y recuerden que esta historia no es mía es la descripción está el link del creador y naruto tampoco es mío dejen su like y un comentario sobre la parte favorita de este capítulo sin más que decir empecemos con el vídeo 1 un sacrificio la victoria no se puede lograr sin sacrificio víctor resnov minato la luz del sol se derramaba en el hospital era una luz fresca y fría apropiada para los comienzos dentro de la habitación del hospital la luz caía sobre el rostro de minato y tocaba una abertura allí tirando de sus labios haciendo que la sonrisa fuera más radiante la luz fluía por la habitación esparciendo miles de diminutos comienzos de arco iris en el brillante frasco de medicina entonces minato ya has decidido el nombre del niño preguntó hiraiya con curiosidad rompiendo el cómodo silencio sí claro que sí creo que te gustará hiraiya sensei respondió minato bueno entonces dilo mocoso cómo decidiste llamarlo naruto dijo minato con sencillez permitiendo que su sonrisa se hiciera más amplia era el nombre del protagonista de la primera novela de su maestro la noche del ataque un escalofrío involuntario recorrió la espalda de minato cuando se dio la vuelta para ver quién estaba detrás de él nadie sus ojos se entrecerraron al instante toda expresión de emoción desapareció de su rostro ahora mostrando una crueldad fría el rostro de un caje revelate quién eres tan pronto como las palabras salieron de sus dientes apretados alguien se materializó justo frente a él observó la apariencia del hombre vestía un abrigo largo negro y una máscara blanca con ondas en el diseño y un agujero para un ojo dios eso era un sharingan yo soy toby un placer conocerte ocaje san sé también como tú que el nombre que me acabas de dar es falso quién eres realmente qué quieres o pensé que yondaime ocaje de konoha se suponía que era un genio en la deducción seguramente puedes adivinar mi identidad con una mirada hace ese truco tuyo ahora deduce quién soy la voz de toby parecía falsamente alegre minato suspiró realmente no tenía tiempo para esto a primera vista diría que eres un uchiha pero no lo eres si lo fueras serías un ninja renegado excepto por el hecho de que no ha habido ningún ninja renegado uchiha en los últimos siete años se estremeció el hombre enmascarado por lo tanto no eres un uchiha y pareces joven yo diría que tienes unos 17 o 18 años eso nos deja solo con una alternativa dado que has elegido revelar solo un ojo sharingan y el hecho de que llevas una máscara para cubrirte la cara yo diría que encontraste un uchiha en batalla lo mataste y tomaste su ojo para ti toby dio un paso más cerca de minato la mirada en los ojos del hombre enmascarado le dijo que estaba equivocado el hombre estaba enojado veo que me equivoqué en eso ah bueno pero parece que me conoces puedo ver el reconocimiento en tus ojos el hombre enmascarado volvió a temblar y estás enojado podría seguir pero ahora no tengo tiempo para pelearme con un niño te sugiero que regreses al lugar de donde viniste antes de que te lastimen el hombre enmascarado se echó a reír fue una carcajada maniática y demente la risa de alguien que lo ha perdido todo muy bien hecho o kagesan sigues siendo el mismo de siempre sin embargo estoy un poco decepcionado pensé que de todas las personas tú serías quien me reconocería supongo que he cambiado mucho más de lo que pensaba dijo toby suspirando minato sin embargo fue incluso más rápido que toby dependiendo de a quién le preguntes él fue el ninja más rápido que jamás haya existido la técnica que toby estaba usando era definitivamente un jutsu de espacio-tiempo sabía que sería difícil luchar contra este extraño jutsu pero había observado que toby necesitaba unos dos segundos antes de volver a realizar la técnica y esa apertura era todo lo que necesitaba los dos shinobi se enfrentaron y esta vez minato logró usar la apertura el kunai de tres puntas llegó a sus manos tan rápido como un rayo mientras cortaba el brazo de toby en la ventana de dos segundos antes de que pudiera usar la técnica nuevamente cuando se separaron toby estaba sangrando por un momento la pelea se detuvo mientras toby inspeccionaba el corte en su brazo parece que te subestimé o kagesan sólo has mejorado con el paso de los años los labios de minato se curvaron hacia arriba mientras comenzaba a correr una vez más los dos chocaron y otra vez y otra vez no fue hasta que pasaron 10 minutos durar 10 minutos contra el ninja más rápido del mundo era una hazaña en sí misma que minato pudo encontrar una abertura para usar nuevamente lanzó los kunai ambos cerca su rasengan pasó a través de su hombro gané de repente minato desapareció agarró el kunai en el aire antes de golpear su rasengan en su espalda provocando un enorme cráter minato miró a su alrededor y vio a toby apretando su brazo derecho antes de que comenzara a caer al suelo y en lugar de sangre salió una sustancia viscosa blanca el hombre enmascarado estaba a punto de huir cuando minato se teletransportó frente a él y golpeó su mano en su pecho sello de contrato de vuelta en el campo de batalla kurama estaba terminando su bomba de bestia con cola cuando el sharingan de sus ojos desapareció lentamente antes de que la bomba fuera lanzada hacia la aldea levantó la cabeza en el último segundo y arrojó la bomba al aire después de unos segundos la bomba explotó provocando una luz brillante que iluminó toda la arena alrededor de la aldea oculta de la hoja y más allá de repente una ola de viento gigantesca atravesó el pueblo con tanta fuerza que algunos árboles pequeños fueron arrancados para su sorpresa el tercero kage volvió a abrir los ojos después de que la luz se fue pero el kiubi ya no estaba allí lo único que había era un enorme cráter en el lugar donde había estado el kiubi minato afuera de cono a los fuertes llantos de un bebé se podían escuchar en la oscuridad de la noche su cabello rubio sus ojos azules y tres marcas de bigotes en cada mejilla naruto dijo de repente una voz mirando a su hijo no sabía cómo había salido todo tan mal el hombre enmascarado los había atacado de la nada llevaba una máscara tenía el pelo corto y oscuro y un sharingan el hombre que miraba al bebé tenía cabello largo y rubio que le llegaba a los hombros su esposa kusina uzumaki estaba cerca de él lo siento kusina pero no pude controlar nada se escuchó la voz del zorro gigante detrás de ellos kusina giró la cabeza para mirarlo sonrió con tristeza y negó con la cabeza no era su culpa el enmascarado se había apoderado de kiubi y luego lo había convocado en medio de la aldea había comenzado a matar y destruir todo a su paso hasta que minato canceló su contrato de sello pero el daño ya estaba hecho minato entonces se lleva a kusina naruto y kurama lejos de la aldea para sellarlo dentro de naruto kusina no tuvo tanto tiempo porque el kiubi fue extraído de ella a pesar de ser una uzumaki ella sabía que su momento estaba llegando sus piernas se sentían más débiles mina kun está segura de esto ve ambos sabemos cómo se trata a los hinchurikis preguntó kusina temerosa de que naruto no tuviera una infancia feliz ya tendría una vida difícil porque no tendría sus padres para criarlo aconsejarlo y verlo dar sus primeros pasos su primera palabra y contar historias cuando tuviera miedo pero lo peor de todo es que el dolor por sus seres queridos perdidos probablemente lo cegaría y sería más duro para su bebé naruto tenía sólo unos minutos de vida y podría ser tratado con dureza debido al dolor minato la miró con tristeza él estaba pensando lo mismo pero no tenía otra opción no puedo decirle a alguien más que sacrifique a sus hijos y quien mejor que lo caje de la aldea para sellar a kurama miró a naruto que parecía estar durmiendo confío en irusen él cuidará de él y lo mismo para jiraiya sensei respondió para convencerla de que todo estaría bien pero en este punto no estaba seguro de a quien estaba convenciendo después de eso se volvió hacia kurama cuya mirada estaba fija en naruto y sus ojos mostraban sorpresa el cuarto caje no sabía por qué el gran zorro miraba a naruto con cara de asombro pero no tuvo tiempo de preguntar minato respiró profundamente cuida de naruto kurama creo en ti afirmó minato el zorro gigante se volvió hacia él y asintió con la cabeza y luego se volvió hacia kushi quien se arrodilló cerca de naruto y le tocó los bigotes aunque nadie se preocupe por él siempre estaré ahí para él prometió kurama eso provocó una gran sonrisa en el rostro de kusina quien derramó lágrimas y se volvió hacia kurama gracias por ser mi amigo kura dijo sonriendo y el gran zorro le devolvió la sonrisa minato luego hizo algunas señales con las manos para llamar a shinigami que quieres mortal preguntó el cegador lamiendo con la lengua su gran cuchillo minato jadeaba y se giró para mirarlo sin miedo en sus ojos quiero que selleza kiubi dentro de naruto exigió minato sin mostrar ningún miedo hacia el shinigami el shinigami entrecerró los ojos antes de asentir lentamente kurama se encogió dentro de naruto quien aún dormía tranquilamente en su estómago se formó un sello que parecía el símbolo uzumaki una espiral tienes unos minutos dijo shinigami minato logró sonreír levemente antes de caminar lentamente hacia naruto quien estaba en los brazos de kusi ella lo estaba meciendo en sus brazos las lágrimas rodaban por su mejilla sus ojos se giraron para mirar las palmas de naruto y notó un sol en su palma derecha y giró sus ojos a su palma izquierda para ver una luna minato se preguntó qué era ese símbolo pero no tenía tiempo para eso ahora ya no acostado junto a su esposa miró lo que su amor había traído a este mundo un niño hermoso es perfecto en todos los sentidos posibles sus manos alcanzaron lentamente el cabello rojo de kusi su pulgar tocó su suave y hermoso cabello rojo kusina siguió mirando a naruto no quería creer que su tiempo fuera limitado cuanto deseaba que ella y mina kun pudieran quedarse así para siempre kusi kun tenemos que despedirnos escuchó de repente la voz de minato ella asintió lentamente con la cabeza miró a naruto nuevamente sus ojos se abrieron lentamente para revelar ojos azul océano como los de minato sonrió a su tesoro y naruto sonrió un poco él nos reconoce pensó kusina naruto mi pequeño sé que lo pasarás mal sin nosotros pero debes saberlo mina kun y te amo más que a la vida misma con el tiempo crecerás y con el tiempo te llegarán a gustar las chicas de forma natural elegirás una chica que te ame que siempre esté ahí para tus momentos más felices y tus momentos más bajos y pronto conocerás a jiraiya no te vuelvas como él pero sigue siendo un buen hombre que te cuidará te amo misochi dijo kusina con lágrimas corriendo por sus mejillas minato le sonrió a naruto y su hijo le devolvió la sonrisa naruto quiero que te conviertas en lo que quieras haz algo que te traiga felicidad kakashi también estará ahí para ti lo sé por favor si te conviertes en un shinobi sé fuerte y cuida de tus seres queridos y como te dijo tu madre elige a una chica que te ame y sea un poco impulsiva minato sintió que todo se oscurecía lentamente lo último que vio fue a su hijo llorando en los brazos de kusi antes de que todo se oscureciera y su cabeza cayera al frío suelo el pecho de kusina apenas se levantaba podía escuchar a naru llorando en sus brazos pero todo su cuerpo comenzó a sentirse entumecido primero sus piernas y ahora sus brazos ya no sentían nada con los ojos fijos en su tesoro con sus últimas fuerzas le sonrió y su pecho dejó de levantarse naruto comenzó a llorar aún más y no paraba sus ojos azules cambiaron lentamente su pupila se encogió y sus ojos comenzaron a cambiar de color de azul a morado metálico el área blanca de sus ojos desapareció por completo y los ojos quedaron completamente morados aparecieron tres anillos en un patrón ondulado desde el centro sus ojos se quedaron así por unos momentos antes de volver a ser ojos azules normales oficina del okage sarutobi se encontraba solo en su oficina sumido en sus pensamientos el único sonido que se escuchaba en la oficina era el de naruto llorando a lágrima viva había estado llorando desde que el viejo okage lo encontró a pesar de que intentaba animarlo de alguna manera no se detuvo siguió llorando y no se detuvo debido al repentino ataque del kiwi el hospital de konoha estaba lleno de personas heridas las enfermeras y los médicos que quedaban hacían todo lo posible para salvar a la gente para sorpresa del viejo okage un ninja médico revisó a naruto para ver si necesitaba algo naruto estaba perfectamente sano y solo necesitaba leche una enfermera alimenta a naruto pero el recién nacido comienza a llorar nuevamente después de eso el okage no entendía cómo las cosas pudieron haber ido tan mal tan rápido y el lugar estaba asegurado entonces por qué sucedió esto minato estaba allí para asegurarse de que kiwi no escapara pero parece que eso no fue suficiente ganándose un dolor de cabeza se masajeó las sienes como kiwi escapó y terminó atacando la aldea era un misterio pero el viejo okage tenía otra pregunta en mente los extraños símbolos en las palmas de naruto un sol y una luna después de haber puesto a naruto en la cuna el viejo okage había comenzado a buscar en los libros algo que pudiera ayudar en su situación pero parecía que no había nada allí de repente la puerta se abrió y entró caminando un jiraiya pálido su habitual expresión feliz había desaparecido en su lugar un seño fruncido había aparecido en su rostro la última vez que el viejo okage recordó que su estudiante lucía así fue cuando nawaki y dan murieron en el campo de batalla tsuna de todavía no ha podido seguir adelante desde que dan murió jiraiya yo soy qué pasó lo interrumpió jiraiya el viejo sanin había estado fuera de la aldea para cumplir con su deber de espionaje cuando recibió un sapo que le informaba de la tragedia en konoha originalmente había querido esperar hasta que naruto cumpliera un mes para verlo pero en cambio recibió información de que su preciado estudiante ya no era su hijo en todo menos en el nombre no sé cómo sucedió kiwi apareció en medio de la aldea de la nada minato lo llevó a unas pocas millas de konoha para sellarlo dentro de naruto kusina no había podido sobrevivir a la extracción y minato selló a kiwi usando el sello de la muerte del cegador dijo el tercero kage con un tono grave apenas un susurro jiraiya cerró los ojos y lo asimiló todo su estudiante se había ido cómo pudo haber salido tan mal sintió lágrimas en sus ojos pero no quería llorar ahora no debía abrió nuevamente los ojos respiró profundamente y miró al bulto rubio que se había quedado en silencio en la habitación parecía estar cansado de llorar y se había quedado dormido se acercó a él y notó que tenía el pelo rubio como minato y bigotes a cada lado de sus mejillas sus mejillas estaban rojas e hinchadas al igual que sus ojos al mirarlo ahora jiraiya podía ver las similitudes al mirarlo de cerca por un momento sintió que era minato apartó la cabeza con miedo y tristeza no podía mirarlo en ese momento y le recordaba mucho a minato sintió que su tristeza volvía a subir como un río violento que se apoderaba de todo su cuerpo hacia la oscuridad de los abismos jiraiya sus pensamientos se interrumpieron cuando escuchó la voz de su ciencia y en sus oídos pellizcándose el puente de la nariz y secándose las lágrimas no derramadas giró la cabeza casi sintiéndose más pesado jiraiya sé cómo te sientes el sanin quiso decir que no pero recordó que su esposa había muerto en el ataque y mantuvo la boca cerrada pero minato te eligió como padrino de naruto eres su guardián y quiero saber qué harás preguntó el tercero en voz baja esperando no apresurarse y que jiraiya no se sintiera presionado a tomar una decisión tan pronto yo hizo una pausa y se dio la vuelta sin atreverse a mirar a su sensei en ese momento necesito asegurarme de que las otras aldeas no intenten atacarnos como e iba pensarán en esto como una invitación abierta a la guerra y mi trabajo es protegerlo afirmó señalando al recién nacido y lo haré desde afuera para asegurarme de que ninguna aldea enemiga ataque con oa terminó jiraiya como si intentara convencerse a sí mismo más que al ocaje suspirando supo que necesitaban lo que jiraiya estaba insinuando muy bien pero espero que regreses pronto dijo el ocaje y jiraiya asintió con la cabeza después de un momento de vacilación saliendo de la oficina casi a toda prisa el viejo ocaje escuchó a naruto comenzar a llorar nuevamente sala del consejo esa misma noche la enfermera volvió a alimentar a naruto y lo examinó nuevamente para asegurarse de que estaba sano después de un largo control la enfermera dijo que el bebé estaba tan sano como un bebé puede estarlo para sorpresa de sarutobi dijo que nunca había visto a un bebé más sano que naruto se convocó una reunión para discutir lo que habían perdido el costo de reconstruir la aldea y el lugar vacío que quedó del ocaje el zorro se había ido inexistente como si nunca hubiera estado allí el yondaine también se había ido y su espíritu partió hacia el vientre del shinigami dejó atrás a una esposa que lo siguió hasta el abismo y a un hijo de apenas unas horas de vida al que había confiado para que encerrara a la más temible de las bestias en verdad fue un día triste en konohagakure el viejo sarutobi el sandaime ocaje estaba de pie con un pequeño bebé rubio en sus brazos el bebé dormía profundamente sin prestar atención a la reunión de ancianos que se habían reunido para decidir su destino sarutobi no sabía por qué los tontos se habían reunido el destino del niño ya estaba decidido y sarutobi tenía la intención de mantener su destino inalterado escuchó mientras el consejo discutía de un lado a otro algunos por matar al bebé otros por salvarlo honrando los deseos de su ocaje muerto este era un momento difícil para la aldea y la paciencia se agotó incluso para alguien de infinita paciencia como sarutobi nunca antes había tenido que alzar la voz para transmitir su mensaje uno no tiene el título de dios de los chinos siendo ruidoso y espontáneo ninja es tranquilo sereno silencioso y letal todas estas cosas abarcaban lo que sarutobi representaba lo que lo diferenciaba del resto era su alto nivel de inteligencia y esa inteligencia le garantizaría un sucesor y salvaría a la aldea en este tiempo y en tiempos futuros nadie se dio cuenta cuando se levantó de su asiento con el bebé todavía durmiendo pacíficamente en sus brazos basta cállate la habitación quedó en silencio de inmediato e incluso el pequeño bulto que llevaba en brazos se despertó y lo miró con reverencia pero no emitió ningún sonido sonrió a la maravilla rubia y luego volvió a mirar al consejo he estado sentado escuchando tus tonterías durante demasiado tiempo este niño no será asesinado no será convertido en un arma sin mente no será utilizado es un niño de konoha y lleva en su interior a la más poderosa de las bestias merece nuestro respeto por encima de todo un miembro anónimo del consejo uno de los civiles se levantó pero señor okaje el kiubi podría liberarse en cualquier momento el conocimiento del sello dice que su alma está ligada a la del niño y que cuando éste muera morirá con él no sería mejor matarlo ahora y evitar problemas futuros sartobi entrecerró los ojos hacia el civil y habló con voz tranquila este niño no será asesinado su propia vida es un sacrificio incluso si el kiubi muere renacerá nuevamente después de nueve años en el mismo lugar donde murió el yondai me lo eligió para sostener al kiubi y creyó que su gente vería a este niño como lo que es dicho esto muchos del consejo civil palidecieron ante la idea de que el kiubi regresaría y que es él preguntó alguien un héroe un hinchuriki es un sacrificio viviente y un testimonio viviente de la tenacidad de un ser humano en pos de la vida me aseguraré de que este niño sirva a konoha puede que ame a la gente de esta aldea pero si los propios líderes no pueden distinguir entre un niño inofensivo y el más asesino de todos los demonios entonces cómo puedo confiar en que los aldeanos le dejen vivir una vida pacífica levantó al niño y lo sostuvo para que todos lo vieran el bebé rubio se rió y agitó los brazos alegremente sartobi permitió que una pequeña sonrisa cruzara su rostro ahora bien mira a este niño y dime dónde está la malicia dónde está el odio y la rabia desenfrenados que exudaba el kiubi dónde está el miedo que debería estar presente en todos ustedes si él fuera el kiubi pero podría ser un truco del kiubi para traernos hacia falsas esperanzas podría estar fingiendo ser inofensivo sartobi frunció el seño y envolvió al bebé nuevamente en sus pañales y en qué se diferencia exactamente ese niño de cualquier otro recién nacido que recién nacido no contempla el mundo con ojos asombrados este bebé ha nacido en un mundo frío y duro en la peor noche de la historia de nuestra aldea será condenado a los tracismo y odiados y se mezcla con los aldeanos y no voy a permitir eso me aseguraré de que el niño crezca y se convierta en un ninja de calidad excepcional me aseguraré de que sea puro de corazón y leal a la aldea y cómo pretendes garantizar todo eso estaré ocupado en mi trabajo como okage pero lo visitaré de vez en cuando para asegurarme de que esté feliz respondió el okage adanzo quien miró fijamente al viejo okage y al arma recién nacida irusen había decidido mantener un secreto sobre el extraño símbolo en las palmas de naruto y no necesitaba más atención de la que ya tenía un hombre de los jefes del clan se puso de pie el hombre era conocido como fugaku uchiha señor okage déjeme criar a naruto el clan uchiha lo recibiría con los brazos abiertos fugaku habló con un tono neutral al principio quiso mencionar que kusina era una buena amiga de su esposa por lo tanto ella estaría más que feliz de criar a naruto pero aún no estaba seguro si el viejo okage revelaría a todos quienes eran los padres de naruto danzo entrecerró los ojos mientras que la expresión facial de irusen no cambió desde afuera no si le diera naruto a cualquier clan su poder e influencia aumentarían rompiendo así el equilibrio en la aldea naruto será criado en un orfanato afirmó irusen ignorando la mirada de danzo fugaku suspiró decepcionado ya que podría ser un buen amigo de sasuke pero decidió mantener la boca cerrada sentándose nuevamente en la silla sarutobi decidió terminar la reunión esta reunión ha terminado dijo sarutobi y salió de la habitación con naruto que estaba durmiendo al salir shukaku nara meneó la cabeza con decepción se giró hacia sus amigos y les hizo un gesto para que lo siguieran todos se fueron y danzo llegó rápidamente a su oficina cerró la puerta chasqueó los dedos y dos armas se arrodillaron frente a él quiero que espilles a naruto uzumaki cabello rubio tres bigotes en cada mejilla recién nacido el hinchuriki del kyubi quiero cualquier información valiosa afirmó danzo y ambos se marcharon como si nunca hubieran estado allí para empezar pronto será mío siguiente capítulo capítulo 2 el sabio de los seis caminos el sol brillaba con un brillo dorado a través de las ventanas abiertas de la oficina del okage el calor del verano se abría paso hasta en los profundos barrancos de las arrugadas manos de sarutobi aliviando los dolores de las articulaciones desgastadas y la incipiente artritis aunque se enfrentaba a una montaña de papeleo de tres horas de duración el santaime okage de konohagakure se tomó un momento para disfrutar de una tarde de verano aspiró el aroma de la tierra y las hojas calientes un leve matiz de humo de madera un tufillo abono incluso los sonidos de su aldea flotaban en la suave brisa una risa por aquí el traqueteo de un carro por allá un ligero golpe en la puerta de su oficina pase gritó alisando el sombrero oficial que yacía abandonado sobre su escritorio un hombre alto entró en la habitación moviéndose como si no le afectaran ni la ley de la gravedad ni las limitaciones de las articulaciones y los huesos la empuñadura de una espada sobresalía de detrás de un hombro okage sama es naruto dijo el ambú y el tercero se estremeció antes de salir inmediatamente por la ventana más temprano las calles de konoha estaban abarrotadas esta mañana ya que la gente regresaba del trabajo y las familias salían a cenar los murmullos de la multitud y sus pisadas eran fuertes y se escuchaban desde los tejados en un pequeño callejón un pequeño rincón de aislamiento estaba sentado un niño de cinco o seis años que miraba a la multitud con un par de ojos azules de aspecto triste tenía una especie de casa un pequeño apartamento donde vivía solo pero no le gustaba mucho estar allí sentarse en su cama solo y en silencio le resultaba insoportable por alguna razón prefería sentarse como estaba ahora observaba y escuchaba a la multitud desde la distancia a veces caminaba entre la multitud fingiendo ser uno de ellos si hubiera podido habría cambiado de lugar con cualquiera de ellos si caminaba un rato junto a alguien casi podía imaginar que no estaba solo pero la mirada en los ojos de la multitud cuando estaba al descubierto era tan mala como estar solo esos ojos le hacían sentir frío y la calidez que la gente acababa de mostrar en sus rostros se desvaneció cuando notaron su presencia se sentía como si hubiera hecho algo malo pero nunca pudo adivinar qué era incluso ahora mientras estaba sentado mirando algunas personas que pasaban lo notaban y él podía sentir instantáneamente el efecto escalofriante de sus ojos impersonales metió la cabeza entre los brazos para esquivarlos era su única defensa qué haces ahí sola el muchacho levantó la vista rápidamente sorprendido por la amabilidad en la voz del hombre era un hombre mayor con el pelo canoso en las sienes quien había hablado su rostro mostraba una sonrisa agradable del tipo que el muchacho había visto a menudo pero que nunca había recibido al niño rubio se le escaparon las palabras en esa situación desconocida se limitó a observar mientras el hombre daba unos pasos hacia el callejón para poder ver mejor al niño en la penumbra estás solo qué te pasa el hombre se detuvo a medio paso al reconocer al chico la sonrisa desapareció de su rostro y su mandíbula tomó una línea dura mientras luchaba internamente el niño sintió un escalofrío en el corazón al ver que la bondad y la calidez se disipaban ante él una vez más se preguntó por qué el hombre dio un paso atrás con los ojos nublados eres tú espero que sientas todo el dolor que trajiste a este pueblo sólo podía parpadear y observar cómo se repetía la situación no era del todo raro que la gente actuara así con él el hombre estaba de nuevo en la entrada del callejón mi hija el hombre sacudió la cabeza hacia el suelo si nunca hubieras venido ella todavía estaría no pudo terminar la frase se tapó la boca y se fue algunos de los que pasaban por la multitud se dieron cuenta y observaron al niño por un tiempo antes de continuar hacia donde iban el pequeño niño rubio permaneció sentado inmóvil incluso después de que el hombre se hubiera ido su cuerpo y su mente estaban entumecidos por el frío que sentía en el corazón lloraba pero no podía algo en la forma en que la gente lo trataba le hacía sentir que era su culpa que ellos debían ser los que lloraran mientras que él no tenía derecho a hacerlo la gente lo ignoraba todos lo ignoraban no le hacían daño físico pero siempre le daban miradas de odio naruto escuchaba los susurros a su alrededor llamándolo monstruo algunos lo llamaban demonio pero el pequeño rubio nunca entendió por qué a pesar de no sufrir daño físico las miradas las palabras y la soledad que sentía todos los días eran peores que cualquier daño que pudiera recibir lo echaron del orfanato cuando cumplió cuatro años y lo obligaron a vivir en las calles hasta que un ambú con máscara de perro lo encontró al día siguiente el ocaje le dio un lugar donde vivir un techo sobre su cabeza para vivir solo el ocaje era amable pero cada vez que le preguntaba quiénes fueron mis padres él le respondería que dieron su vida por el pueblo pero nada más sólo una respuesta vaga y sin ningún significado real detrás otras veces intentaba cambiar de tema pero naruto se daba cuenta de todo eso podía sentir que el ocaje le había mentido pero él era el ocaje y no el después de todo comparado con él era sólo un niño sin nadie que lo cuidara sin poder para protegerse naruto era sólo un niño pequeño sin nadie a su alrededor nadie a quien llamar touchan nadie a quien llamar kachan nadie a quien llamar familia nadie que lo amarra la palabra en sí le pareció extraña a naruto sabía lo que significaba pero al mismo tiempo no había intentado algunas veces hablar con niños de su edad pero sus padres siempre los alejaban diciéndoles que naruto no era más que problemas naruto había querido leer libros para pasar el tiempo pero el orfanato se aseguró de nunca permitirle leer sus libros hasta hace tres meses naruto ni siquiera sabía leer ni escribir aprender a leer y escribir se sintió como el mejor día para naruto pasaron las horas y él siguió sentado allí esperando que la tristeza se fuera para poder regresar a su casa vacía las calles estaban vacías a esa hora tan tardía y la ciudad se había calmado fue en ese profundo silencio que creyó oír algo era un sonido débil pero parecía hacerse más fuerte en sus oídos a medida que se concentraba en él era rítmico goteo 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 cerró los ojos para concentrarse más el sonido se hizo aún más fuerte empezó a sonar como si estuviera justo a su lado cuando abrió los ojos y se encontró en un lugar desconocido era un salón enorme y muy oscuro el suelo estaba apenas inundado pero el agua le llegaba por encima de las rodillas ya que era muy pequeño apretó los labios y sintió miedo aunque sólo un poco empezó a caminar su curiosidad iba en aumento en realidad no quería irse de allí no quería volver al callejón ni a casa si bien tenía miedo también tenía una sensación extraña sobre ese lugar o tal vez era la falta de emoción en cualquier caso reconoció que no estaba solo allí caminó hasta llegar a una enorme puerta que estaba cerrada herméticamente de esas que él creía que debían impedirle el paso hasta que oyó una respiración áspera en la oscuridad entonces pareció más probable que fuera para evitar que algo saliera la rubia miró hacia la oscuridad tras las rejas buscando el origen de la respiración antes de que naruto pudiera acercarse para ver quién o qué estaba detrás de la puerta de repente sintió una mirada detrás de él pero no sintió malicia viniendo de ésta no ésta se sentía tranquila incluso más tranquila que la mirada de locaje se sentía como la sensación que tenía en la naturaleza una sensación de paz y pertenencia girándose lentamente casi temiendo que quien lo miraba con amabilidad desapareciera y naruto entendiera que era solo su imaginación al darse vuelta por completo vio unos extraños ojos morados que lo miraban directamente a los ojos naruto no sabía por qué pero sintió que había visto al hombre mayor antes el hombre parecía viejo pero lo más sorprendente estaba flotando sobre el suelo con las piernas en posición cruzada y debajo de él había seis extrañas bolas oscuras a simple vista las bolas parecían normales solo de color oscuro pero naruto podía sentir algo extraño una sensación la atención de naruto se volvió hacia el hombre mayor nuevamente y tenía una barba larga y puntiaguda y dos colmillos en la frente piel ligeramente pálida su cabello puntiagudo y castaño y un extraño pequeño círculo rojo en su frente tenía ojeras más pequeñas llevaba un largo kimono blanco que le cubría todo el cuerpo y en su pecho había seis tomoe pintados a pesar de ser viejo naruto podía sentir la fuerza insana que había en él su chacra era enorme comparado con el de un okage se sentía como un dragón comparado con una hormiga naruto se quedó en silencio sin saber qué decir todavía no estaba seguro de dónde estaba es bueno verlos asura e indra el hombre llamó a naruto con melancolia en su tono tomando a naruto por sorpresa le hablaba como si lo conociera pero naruto estaba seguro de que nunca había visto al hombre antes indra asura quiénes son y por qué me llama así naruto se preguntó y por un momento pensó que el hombre mayor estaba equivocado pero la extraña sensación de frío que generalmente tenía cuando alguien le mentía no estaba allí esta vez naruto abrió la boca para responder pero no encontró palabras saliendo de su boca la cerró tomó el coraje necesario y preguntó quién quién eres tú y por qué me llamas indra y asura preguntó naruto respetuosamente y sin mirar al hombre mayor a los ojos a pesar de sentirse tranquilo y su mirada era amable hacia él naruto había entendido de la manera difícil que no se debe mirar a los ojos a las personas que no conoce algunas personas en las tiendas habían comenzado a arrojarle cosas una vez en otra ocasión había querido mirar una máscara pero el comprador lo había empujado bruscamente al suelo le había dolido la espalda todo el día pero la peor parte el comprador le había arrojado la máscara a la cabeza con tanta fuerza que su frente había comenzado a sangrar naruto había mirado alrededor de la multitud de personas que se habían reunido para ver si alguien quería ayudarlo o tal vez mirando al comprador con desaprobación y enojo pero en cambio la multitud miró a naruto con enojo ganándose miradas de aprobación de ellos una multitud se había reunido a su alrededor y por un momento naruto temió que comenzaran a golpearlo pero en cambio después de un minuto la multitud se había dividido algunos lo fulminaron con la mirada atravesando su pequeño corazón como cuchillos naruto había llorado hasta quedarse dormido esa noche hablando consigo mismo preguntándose por qué no había nadie con él escapando de sus pensamientos el hombre mayor se rió entre dientes y le sonrió a naruto lo que el rubio le devolvió con gusto sonrió y habló con un tono casi como el de un viejo amigo mi nombre es agoromo tsutsuki soy lo que la gente conoce como el sabio de los seis caminos se presentó sin dejar de sonreír cálidamente al pequeño niño que tenía delante agoromo miró el símbolo de la luna y el sol en sus palmas no tenía dudas de quién era el niño y podía jurar que vio a sus hijos de pie detrás de naruto como guardias asura con su habitual cara feliz pero casi luciendo cauteloso mientras que indra tenía una mirada fría y dura en sus ojos su manje kyo sharingan brillaba como una estrella oscura y roja su manje kyo parecía el símbolo del clan uzumaki detrás de su espalda estaba atado el abanico de guerra gumbay su rostro estaba tan inexpresivo como el día en que luchó contra asura naruto se dio cuenta de hacia donde miraba el hombre mayor y movió las palmas de las manos hacia atrás casi con miedo sabía de los extraños símbolos en sus palmas incluso le preguntó al okage qué significaban y para sorpresa de naruto el okage en realidad no sabía la respuesta naruto por supuesto había tratado de lavarlo recordó una vez que quiso lavarlo durante casi una hora seguida sin parar pensando que ellos eran la razón por la que la gente lo odiaba después de que esta mujer lo había llamado fenómeno y que el símbolo estaba allí para mostrarle a todo el mundo que él es un monstruo en forma humana escondiendo sus manos se giró para mirar nuevamente al hombre mayor con una mirada confusa sabio de los seis caminos preguntó naruto con una voz diminuta casi con miedo de preguntar sus ojos todavía enfocados en el suelo agoromo frunció el ceño su desagrado era visible en realidad no entendía por qué el kage dejaría que la aldea tratara naruto de esta manera es casi como si quisiera que naruto traicionara a la aldea se supone que el hinchuriki es el arma más secreta de la aldea literalmente todos en la aldea conocen su identidad cuando se supone que es de alto secreto para que la información no salga a la luz y ningún shinobi enemigo intente asesinarlo y por lo tanto deshacerse del activo más poderoso de la aldea no sólo eso sino que el biju reviviría en el lugar donde murió y sin el cuarto kage esta vez y sin un uzumaki para sostener la fuerza loca de kurama la aldea sería destruida sabiendo que el niño no sabía quién era agoromo sonrió nuevamente tratando de aliviar la tensión que sentía el niño no tienes que tener miedo de mí naruto en cuanto a quién soy la gente de todo el mundo me conoce como el padre de todos los shinobi caminé por esta tierra hace casi dos milenios naruto se quedó sin aliento ante la información e inmediatamente inclinó la cabeza respetuosamente pero decidió no decir nada ya que no sabía si sería apropiado hablar sin que se lo pidieran como dije no tienes por qué tener miedo y aquí no hacemos eso estoy seguro de que tienes preguntas así que siéntete libre de preguntar dijo agoromo con un tono amable naruto no dijo nada pero podía sentir que el anciano realmente lo decía en serio por lo que dio un paso hacia adelante sus manos se movieron lentamente hacia adelante y ya no se escondieron detrás de su espalda un poco relajado decidió hacer una pregunta por qué estás aquí y cómo estás vivo preguntó naruto pero casi seguro de que el hombre frente a él no podía estar vivo al menos no de la forma en que los humanos suelen estar vivos agoromo se rió entre dientes no estoy realmente vivo y no estaré aquí por mucho tiempo estoy aquí por ti dijo agoromo y señaló sus palmas naruto comprendiendo miró hacia abajo a sus palmas casi con vacilación sabes por qué tengo esos símbolos extraños preguntó naruto volviendo a mirar al hombre mayor la luna y el sol muestran que eres la reencarnación de mis hijos asura o tsutsuki indra o tsutsuki respondió a goromo y vio los engranajes funcionando en la cabeza de naruto después de un segundo naruto alzó las cejas reencarnado por qué preguntó naruto pero al mismo tiempo realmente no podía creerlo sabía que un shinobi podía hacer muchas cosas pero la reencarnación es algo de lo que nunca había oído hablar nuevamente no sabía mucho ya que sus fuentes de libros y materiales para leer y adquirir conocimientos eran muy limitadas el viejo okage le dio lo suficiente para comer y beber y comprar algunas cosas pero lamentablemente todas las tiendas lo vendían al triple del precio por lo tanto casi no le deja dinero para gastar en libros para su disgusto naruto había querido durante algún tiempo pedirle al hombre mayor que probablemente le diera más dinero pero pensó que no tenía más pero al mismo tiempo naruto se preguntó si sus padres le habían dejado algo si eran shinobi tal como dijo okage entonces las posibilidades de que le hayan dejado algo eran altas mi hijo asura e indra eran hermanos pero al mismo tiempo enemigos mi hijo asura creía que la gente trabajando junta es de donde viene la verdadera fuerza mientras que indra creía que sólo tu propia fuerza importaba después de que anuncié que asura sería mi heredero mi otro hijo indra nos traicionó y comenzó una guerra que nunca terminó mi hijo indra se reencarnó nuevamente en madara uchiha y mi hijo asura se reencarnó en asirama senhu lucharon entre sí continuando la guerra se detuvo con dolor en sus ojos y miró directamente a los ojos de naruto hasta que naciste terminó con un dejo de alivio y orgullo en su tono naruto entendió lo que quería decir pero al mismo tiempo se preguntó por qué sucedería eso él sabía quién era senhu asirama el primero kage todavía era conocido como el dios de los shinobi nunca había oído hablar de uchiha madara pero debía haber sido fuerte por lo que le dijo a goromo pero esto confundió a naruto él no era del clan uchiha diablos naruto estaba seguro de que no pertenecía a ningún clan hasta donde él sabía tenía el nombre uzumaki pero ningún clan en konoha tenía ese nombre y nadie dijo nada sobre un clan uzumaki real y estaba completamente seguro de que no pertenecía al clan senhu entonces por qué se reencarnarían en él como si pudiera leer su mente a goromo levantó la mano y habló la razón es que eres un hijo de los clanes susumaki senhu y uchiha igual que yo afirmó a goromo con una sonrisa naruto se sorprendió y sus ojos se abrieron instintivamente dio medio paso atrás alejándose de a goromo que que eso es imposible si eso es cierto porque el clan uchiha no me ha criado y yo nunca he oído hablar del clan uzumaki dijo naruto con felicidad y enojo en su tono apretó los dientes entre cerró los ojos y sus nudillos se pusieron blancos como la leche si lo que decía el hombre mayor era cierto porque no tenía una familia sus padres podían estar muertos pero y los demás acaso los demás de su clan no se preocupaban por él para criarlo o me veían como un monstruo naruto se preguntó al final con una lágrima formándose en su ojo derecho lo abandonaron nadie realmente lo amaba lo llamaban demonio a sus espaldas como a todos los demás no sé por qué naruto fue interrumpido por una tercera voz en el gran salón oscuro quizás pueda responder a eso naruto miró a su alrededor para ver quién hablaba cuando vio un par de ojos rojos gigantes que los miraban desde detrás de las rejas el rubio no sabía por qué pero no se sentía asustado ni amenazado por la criatura tras las rejas se sintió relajado una sensación que usualmente tenía cuando comía ramen en ichiraku agoromo se rió entre dientes y se giró para mirar a kurama con amabilidad ha pasado mucho tiempo kurama siguiente capítulo capítulo 3 entrenamiento la venganza es un juego de idiotas arthur morgan o tsutsuki asura fue elegido como sucesor de ninsu debido a sus ideales de paz sin embargo esto no le sentó bien a su hermano mayor o tsutsuki indra indra pensó que dado que era el mayor debía liderar el mundo en lugar de su padre enfadado con su hermano menor y su padre intentó luchar contra su hermano por el puesto después de la batalla entre ellos indra sintiéndose unillado por la derrota ante su hermano se fue prometiendo destruir a asura y sus hermanos asura tomó muy en serio su papel como sucesor de ninsu llegando tan lejos como para viajar por los cuatro rincones del mundo como su padre con la esperanza de enseñar a la gente sobre la propiedad especial que permitía a uno ser uno con ella no sólo con la naturaleza y ser uno con todos también incluso ganó algunos seguidores durante sus viajes al igual que su padre él también compartió su chacra con sus seguidores sus hijos comenzaron a llamarse senjuyu sumaki tuvo dos hijos y una hija por otra parte cuando indra escuchó las hazañas de su hermano menor él también ganó algunos seguidores que estaban en contra de los ideales de paz a través del amor y querían traer la paz al mundo sólo a través del poder sus hijos obtuvieron el poder del sharingan tuvo cuatro hijos y dos hijas sus descendientes comenzaron a llamarse uchiha irónicamente quienes también odiaban al descendiente de asura el tiempo lo alcanzó como a todo ser viviente y le arrebató la vida indra que era un genio también tuvo un destino similar a pesar de todo su genio natural él también era alguien a quien el tiempo había apartado todo el mundo tuvo que morir en algún momento sus descendientes no cumplieron con los deseos de sus antepasados y olvidaron la carga y las tareas que debían llevar adelante a través de su sangre naruto miró al zorro gigante tras las rejas el kiubi tenía un pelaje anaranjado y sedoso con marcas negras alrededor de los ojos conectadas a sus orejas curiosamente parecidas a las de un conejo la parte superior del cuerpo era humanoide incluidas las manos la parte inferior era como la de un zorro salvo por las nueve colas largas y oscilantes en la espalda el fuego era lo más parecido a lo que parecían los ojos rojos y entre cerrados lo miraron de cerca con un dejo de malicia naruto habló primero tú eres el kiubi gritó naruto a medias y de repente todo tuvo sentido para él todo hizo clic en su cabeza porque acababa de encontrar la última pieza que faltaba en el rompecabezas las miradas las palabras el odio detrás de los ojos de todos de repente tuvieron sentido el kiubi estaba sellado dentro de él el rostro de naruto palideza y se encuentra mirando hacia abajo tenía muchas preguntas en su cabeza pero muchas de ellas porque yo porque el cuarto kiubi selló dentro de mí porque la gente me odia entonces soy la razón por la que el kiubi no está ahí afuera matando gente no entienden cómo funcionan los sellos naruto se preguntó confundido naruto se quedó en silencio y sólo mantuvo su mirada fija en el suelo y no lo entendía porque el cuarto kage lo eligió lo eligió porque no tenía padres y por lo tanto era mucho más accesible para cargarlo en lugar de alguien con padres kurama lo miró con preocupación escrita en todo su rostro si bien era cierto los ciudadanos no intentaron hacerle daño excepto tres veces sin embargo aún así sabía que naruto sufría por la cantidad de insultos y miradas que le lanzaban todos los días pero lo más importante anhelaba amor alguien a quien llamar amigo alguien a quien llamar familia mientras naruto se preguntaba por qué kiubi había atacado su aldea seguro que todos a su alrededor decían que kiubi era un demonio pero era sólo eso atacó la aldea sin ninguna razón más que ser un demonio adelante haz tus preguntas rió el kiubi al ver al chico sentirse culpable por haber leído su mente sólo tengo una pregunta por qué atacaste a konoha preguntó con firmeza antes de tragar saliva un poco al ver que el zorro gigante entrecerraba los ojos con enojo sus colas se movieron un poco mientras tomaba una respiración profunda y tranquilizadora al parecer era un tema delicado un hombre enmascarado con el sharingan me sacó de mi contenedor anterior y me puso bajo su control con ese maldito kei genkai luego me llevaron a tu aldea y me obligaron a arrasarla hasta que llegó tu cuarto kaji y me selló en ti y así es como llegamos aquí debo advertirte que ese hombre aparentemente necesitaba mi poder para algo mucho más que simplemente arrasar en una aldea humana al menos antes de que lo detuvieran y liberara su control sobre mí justo antes de que me volvieran a sellar probablemente regresaría en el futuro para intentar arrancarme de ti y no necesito decirte que con este sello resultaría en una muerte segura para nosotros muchacho habló el kiubi con un tono de enojo naruto entrecerró los ojos ante la perspectiva de que en el futuro lo persiguieran por lo que contenía decidió seguir adelante y preocuparse por eso más tarde aunque agoromo quería hablar con naruto su tiempo se estaba acabando y necesitaba explicarle todo antes de irse tosiendo y ganándose la atención de kurama y naruto giraron sus cabezas hacia él kurama dijiste que sabías porque el clan uchi ya no cuidaba de naruto así que puedes arrojar algo de luz de esta manera preguntó agoromo con calma kurama miró a naruto por un segundo y no estaba seguro de cómo reaccionaría el pequeño rubio sabiendo que la razón por la que estaba solo era que okage se había negado a que alguien lo adoptara el chico de la cola de caballo como un cactus había solicitado criar a naruto aún así el okage se había negado diciendo que naruto fortalecería la influencia de dicho clan y traería desequilibrio kurama no lo recordaba del todo pero naruto había estado en la misma habitación cuando eso sucedió kurama había escuchado la conversación ya que minato y kusina se habían asegurado de que kurama pudiera ayudar a naruto desde el principio para cualquier cosa e incluso hablar con él incluso sin que naruto estuviera en su paisaje mental kurama por supuesto entendió por qué la petición del clan uchi ya de criar a naruto fue rechazada tenían sospechas sobre por qué kiubi se había detenido de repente y no había arrojado la bomba biju en medio de la aldea justo antes de ser teletransportado por minato el okage rechazó cualquier solicitud de cualquier clan para criar a naruto ya que traería desequilibrio en la aldea y puedes adivinar por qué las familias sin antecedentes shinobi no intentaron adoptar a naruto kurama habló con un dejo de enojo pero también de tristeza los ojos de naruto casi se le caen de las cuencas de los ojos por qué por qué hiciste esto acaso no sabe que todos los demás me odian acaso no le importó se preguntó naruto y sintiendo que su pecho le dolía como nunca antes las lágrimas rodaban por su mejilla no era suficiente que le mintiera sobre sus padres sino que le negara el derecho de ser criado por una familia que lo pudiera haber amado su chacra comenzó a elevarse y un fuerte grito escapó de su boca a naruto comenzó a golpear el suelo con los puños el suelo se quebró como cristal llorando y sollozando le dolían los ojos porque alguien acababa de quemarle los ojos sentía como si no respirar en el pecho y el dolor se extendía por su cuerpo como una enfermedad kurama y agoromo estaban a punto de enfrentarlo cuando de repente crecieron árboles alrededor de naruto cada uno con un extremo puntiagudo y creciendo sin un curso real árboles y ramas incluso comenzaron a crecer alrededor de las paredes y el techo naruto cálmate no estás solo puede que te sientas solo pero soy tu amigo dijo kurama con un tono amable eso sorprendió incluso agoromo los árboles dejaron de crecer y poco a poco los árboles que habían crecido alrededor de naruto se alejaron mostrando a naruto de rodillas llorando a lágrima viva levantando lentamente la cabeza tanto agoromo como kurama jadearon ante el rinegan en ambos ojos rinegan agoromo pensó confundido sabía que naruto eventualmente poseería el rinegan debido a la sangre senjuyuchia pero esto fue mucho antes antes de que pudiera decir algo el rinegan desapareció lentamente y sus ojos se volvieron azules nuevamente en el momento en que sus ojos se volvieron azules naruto se sintió mareado y todo comenzó a oscurecerse lentamente su cuerpo cayó al agua naruto jadeó y abrió los ojos para ver que todavía estaba en la esquina donde se escondía pero vio que varios árboles habían crecido a su alrededor vio que nadie caminaba por la calle las calles estaban vacías y lo único que podía ver era la oscuridad que rodeaba las calles el viento soplando y golpeando su rostro su cabello besado por el sol bailando con el viento naruto podía escuchar el pequeño sonido de un grillo cerca de él levantándose lentamente comenzó a caminar y salió del rincón en el que estaba escondido sólo para sentir que varios ambú venían hacia él se dio la vuelta a tiempo para ver al ojo okage aparecer frente a él y abrazarlo naruto se sorprendió pensó en devolver el abrazo por un momento pero no sabía qué sentir sintió que su ira aumentaba como un río furioso no devolvió el abrazo en cambio sólo tenía una mirada en blanco en su rostro y miró fijamente a un ambú que los miraba el ambú tenía una máscara de cuervo y una espada apretada detrás de su espalda cabello oscuro y ojos oscuros pero lo que llamó la atención de naruto fue su chacra podía sentir que su chacra era ligeramente similar al suyo iru sensaruto y recibió información de que naruto no estaba en su apartamento y ambú no pudo encontrarlo después de buscar alrededor del pueblo todos sintieron la repentina oleada de poder al llegar allí se sintió aliviado y preocupado al ver a naruto sólo en la calle el viejo okage se dio cuenta de los árboles que habían crecido y se preguntó por qué pero una cosa que lo molestó más fue que naruto no le devolvió el abrazo y no se sintió relajado en su presencia como solía serlo como todas las otras veces esta vez saruto vi casi sintió que naruto quería alejarse de él lo más rápido posible al alejarse vio al pequeño naruto tratando de evitar su mirada en cambio miró hacia abajo y tenía una mirada en blanco en su rostro saruto vi notó que carcas y parecía preocupado por eso se arrodilló a su altura y decidió hablar con él en su apartamento naruto no dijo nada y estuvo en silencio durante todo el camino hacia su apartamento por lo general se emocionaba cada vez que pasaba tiempo con él pero esta vez parecía que quería hacer cualquier cosa menos eso al llegar al apartamento saruto vi entró primero seguido por naruto que seguía en silencio y se negaba a decir nada caminó hasta su sofá y se sentó en él sin mirar al okage decidiendo romper el creciente silencio entre ellos el viejo okage tosió y caminó cerca de naruto naruto qué pasó dónde estabas alguien te lastimó preguntó iruse amablemente agarrando suavemente sus manos que descansaban sobre su regazo naruto se estremeció levemente por su contacto lo cual iruse notó n no pasó nada sólo me quedé dormido y cuando me desperté vi los árboles respondió naruto sin mirar al okage y con la cabeza gacha saruto vi suspiró sabiendo que no estaba diciendo toda la verdad pero decidió no presionar a naruto apartó las manos y se puso de pie necesitas algo naruto preguntó el viejo okage queriendo saber si el rubio necesitaba algo naruto quería gritar necesito una familia pero mantuvo eso en su pecho como una carga y en lugar de eso miró al anciano necesito libros para leer a la biblioteca no le gusta que el demonio arruine sus libros naruto habló con veneno y escupió cuando dijo demonio los ojos del okage se abrieron sin saber esa información no había pensado que la gente podría negarse a venderle a naruto varias cosas esenciales asintiendo con la cabeza algo más preguntó saruto vi pero naruto simplemente negó con la cabeza y saruto vi salió de la habitación naruto apretó los puños con fuerza en su regazo sus pantalones casi se rompieron por la fuerza de sus dedos sus dientes se apretaron y la ira volvió a aumentar dentro de él naruto no te preocupes si necesitas hablar con alguien habla conmigo dijo kurama de repente dentro de su cabeza naruto se sorprendió al escuchar la voz de kurama y una pequeña sonrisa se formó en su rostro cerró los ojos gracias pero todavía no entiendo tu nombre dijo naruto agradecido mi nombre es kurama mocoso respondió kurama con una leve sonrisa en su rostro naruto asintió con la cabeza en señal de comprensión y se preguntó por qué kurama era amable con él al mismo tiempo preguntó si alguna vez volvería a encontrarse con agoromo todavía tenía preguntas según su entendimiento indra buscaba la fuerza de un solo individuo mientras que asura pensaba que el verdadero poder provenía del trabajo en equipo de las personas naruto pensó que ambos tenían derecho a que el líder debía ser más fuerte que los demás para protegerlos mientras aceptaba la ayuda de los demás y no confiaba solo en su propia fuerza duerme naruto mañana comenzaremos a entrenar dijo kurama y naruto lo escuchó naruto pronto llegó a un excelente campo de entrenamiento con la ayuda de kurama y el kage le había dado muchos libros para estudiar e incluso armas y herramientas ninja para entrenar naruto se había despertado a las 6 años desayunó y salió del apartamento pronto llegó al campo de entrenamiento y kurama sugirió comenzar desbloqueando su chakra bien ahora debes desbloquear tu chakra y meditar dijo y vio a naruto levantar una ceja queriendo que explicara más y entonces qué preguntó poniendo las manos detrás de la cabeza bueno cuando medites sentirás esta sensación y necesitarás atraerla hacia ti agregó kurama recordando lo que había pasado kusina naruto asintió con la cabeza rápidamente y se sentó rápidamente donde pensó que estaba bien en una posición de meditación sosteniendo los dedos de sus manos juntos naruto podía sentir la hierba tocando suavemente sus piernas cada vez que soplaba el viento cerró los ojos y comenzó a concentrarse en encontrar la sensación de la que kurama estaba hablando después de unos minutos naruto sintió una sensación muy cálida en su pecho más cálida incluso que el fuego se sentía como un fuego en su pecho pronto la hierba y los árboles alrededor de naruto comenzaron a crecer la hierba comenzó a moverse violentamente alrededor de naruto casi como si hubiera un fuerte viento volando alrededor el suelo empezó a agrietarse ligeramente alrededor de naruto la hierba de su lado derecho se incendió y la del lado izquierdo se empapó frente a él la hierba se partió por la mitad casi como si fuera una cuchilla y detrás de naruto la hierba se volvió marrón y se desmoronó como tierra de repente su chacra explotó naruto liberó su chacra pero el chacra corría el riesgo de sentirse por toda la aldea kurama se aseguró de cerrarlo antes de que toda la aldea viniera aquí para ver lo que estaba sucediendo al abrir los ojos naruto vio los resultados de su chacra unos cuantos árboles pequeños habían crecido a su alrededor y la hierba era un desastre a su alrededor mientras esto sucedía en una rama cercana se encontraba sentado un ambu con máscara de comadreja uchiha itachi el hijo mayor del líder del clan uchiha se encontraba entre los ambu más confiables del sandaime okage junto con inu también conocido como ataque karkashi itachi se graduó de la academia a la edad de siete años y se unió a las filas de élite de ambu a la edad de 11 años era considerado el mayor prodigio de konohagakure después de minato namikaze y ataque karkashi y sus compañeros de clan incluso decían que era la segunda venida de uchiha madara mientras estaba sentado en la rama de un árbol alto observó atentamente al joven naruto que parecía estar meditando para desbloquear su chacra había pasado más de una hora itachi estaba inmensamente impresionado por la paciencia del niño por lo general los niños de esta edad tienden a ser impacientes e hiperactivos estaba seguro de que naruto tenía un control razonable sobre su mente el ambu con máscara de comadreja era una de las pocas personas que sabían que naruto era el legado de su difunto yondaime okage y su esposa kusina uzumaki habiendo conocido personalmente a minato y kusina y yondaime era como una figura paterna para él su madre había dicho una vez que planeaba amenazar al okage por no dejarla adoptar a naruto pero su padre pudo hablar con ella y no hacer algo imprudente como kakashi había dejado la aldea para una misión urgente le había preguntado a itachi si podía cuidar de naruto y él había aceptado de inmediato vigilar al joven sabía lo que el niño tenía dentro y debido a eso el niño no tuvo ningún amigo mientras crecía y eso le recordó un poco a su propia infancia porque aquellos que ostentan un gran poder a menudo se encuentran solos incluso en una multitud llena de gente uchi a itachi no era en absoluto una persona arrogante pero sabía que era un shinobi poderoso e inteligente y aún no había alcanzado su mejor edad se sorprendió cuando el rubio desbloqueó su chakra y causó estragos en el campo de entrenamiento decir que estaba sorprendido sería quedarse corto se preguntaba cómo un niño podía tener tanto chakra y sabía que no era por culpa del kiwi ya puedes salir sé que estás ahí dijo naruto al abrir los ojos se encontró cara a cara con un niño que llevaba una máscara de unos 11 o 12 años de edad que le hacía señas hola naruto kun dijo amablemente el ambu con máscara de comadreja mientras le ofrecía su mano a un rubio ligeramente cauteloso naruto no movió ni un músculo durante unos segundos mientras miraba fijamente al ninja enmascarado que tenía frente a él debido a su falta de interacción positiva con las personas durante su infancia siempre se mostró cauteloso con ellas él sonrió en respuesta ya que no percibió ningún sentimiento negativo por parte del ambu enmascarado quién eres y por qué un ambu me espía él ya sabía la respuesta sé cauteloso es bueno serlo afirmó el ambu con máscara de comadreja mientras bajaba la mano aún no has respondido a mi pregunta dijo naruto mientras aún intentaba percibir alguna emoción del ambu enmascarado itachi se quedó mirando al joven por unos segundos más luego se quitó la máscara y dejó al descubierto su rostro naruto se sorprendió levemente por las acciones del shinobi naruto siempre pensó que los ambu no debían mostrar sus caras a menos que lo ordenara el okage o si no estaban trabajando no estoy aquí para hacerte daño naruto kun simplemente quería hablar contigo respondió itachi se quedó quieto en su sitio para no levantar ninguna sospecha innecesaria en la mente del niño que tenía delante escuchar todo lo que decía su inu senpai le dio una vaga idea sobre la personalidad del rubio por lo que había oído naruto era mucho más maduro más tranquilo y más inteligente que los niños de su edad podía ver su propio reflejo cuando miraba al rubio porque querrías asociarte conmigo preguntó naruto un poco escéptico al ambu de cabello negro itachi notó claramente la conciencia en el tono del rubio no se sorprendió ni se sobresaltó por las acciones de naruto de hecho estaba impresionado por la cautela del rubio la tensión de los bíceps era una clara indicación de que el rubio todavía no confiaba en él al crecer naruto nunca hizo amigos porque los aldeanos temían lo que residía dentro de él la propia aldea que naruto protege lo pisotea todos los días de su vida después de todo es parte de la naturaleza humana que la gente tema por lo que no comprende cerrando los ojos por unos segundos respiró profundamente y decidió lo que tenía que hacer no era una persona muy impulsiva pero esto era algo que realmente tenía ganas de hacer itachi se acercó con calma naruto y le dio un ligero golpecito en la frente cuando naruto miró hacia arriba sus ojos se abrieron de par en par al ver la pequeña sonrisa que se dibujaba en el rostro del shinobi en ese momento naruto sintió una ola de felicidad invadir su mente no eres lo que la gente cree que eres naruto los aldeanos están desorientados y cegados por el odio que ensombrece sus mentes no pienses tan mal de ti mismo el mundo shinobi en el que vivimos es de hecho un lugar despiadado pero nosotros los shinobi somos aquellos que perduramos por una razón y protegemos lo que es importante para nosotros explicó itachi su madre le había dicho a itachi que cuidara a naruto siempre que pudiera y si podía a veces ayudarlo como lo haría un hermano mayor naruto le devolvió una sonrisa mientras él mismo presenciaba los horrores de la vida shinobi desde la perspectiva de kurama entonces me vas a dar tu nombre preguntó naruto si itachi estaba avergonzado en ese momento no lo demostró en su rostro mi nombre es itachi uchiha presentó el adolescente de cabello a sabache mi nombre es uzumaki naruto un placer conocerte itachi san respondió naruto haciendo una ligera reverencia con la cabeza itachi se sorprendió por los modales del chico los niños de esta edad se presentaban como si los estuvieran eligiendo como el próximo okage te importaría si entrenó contigo naruto kun preguntó itachi naruto sonrió y asintió con la cabeza muy bien dijo naruto y dio cinco pasos hacia atrás y se giró para mirar a itachi el joven uchiha sabía que naruto no tenía una verdadera posición en taijutsu pero decidió arreglarlo de una vez después de este combate pronto ambos corrieron uno hacia el otro siguiente capítulo capítulo 4 sharingan naruto primero le lanzó un puñetazo en la cara pero itachi desapareció de repente naruto se dio la vuelta de inmediato dispuesto a patearlo el uchiha agarró su pie y lo arrojó en la dirección opuesta itachi fue tomado por sorpresa por naruto sabiendo que estaba detrás de él naruto se levantó inmediatamente y agarró un kunai de su bolsa rodándolo en su dirección con el dedo se apresuró de nuevo corriendo hacia él pero arrojó el kunai a la mitad itachi vio el kunai dirigiéndose hacia su pecho y se alejó pero luego naruto agarró otro kunai y lo arrojó al kunai en el aire haciendo que cambiara de dirección itachi se sorprendió pero el kunai no voló cerca de él a pesar de cambiar la dirección al ver eso itachi de repente se movió mucho más rápido apareciendo detrás de naruto y pateando suavemente su pie haciéndolo caer al suelo naruto mantuvo la cabeza fría y quiso intentar levantarse de nuevo cuando vio a itachi apuntando su kunai a su rostro el joven rubio se detuvo en seco por un momento temió que itachi pudiera intentar hacerle daño aún así sonrió y apartó el kunai antes de acercarse a él y extenderle la mano naruto aceptó la mano y se puso de pie esperando que itachi dijera que estaba decepcionado de él muy bien hecho naruto kun la idea de usar el kunai de esa manera fue buena dijo itachi sonriéndole y frotándose el cabello para gran disgusto del rubio naruto sonrió radiante ante esas palabras su rostro se iluminó como una vela lo dices en serio preguntó naruto con una sensación de inseguridad en su voz itachi volvió a sonreír y asintió con la cabeza se arrodilló a su altura le dio un beso en la frente con los dedos y sonrió ahora bien comencemos un verdadero entrenamiento haz lo que te digo dijo itachi con un tono severo y naruto asintió con la cabeza en acuerdo después de un mes el mes siguiente itachi le enseñó a naruto siempre que pudo normalmente estaba en misiones pero a veces tenía tiempo para enseñarle a naruto sobre el control del chakra y otras cosas esenciales desde pegarse una hoja en la frente hasta leer libros sobre chakra clanes y otras cosas importantes a naruto le había tomado gusto a los sellos después de comprender que un sello podía sostener a alguien como kurama sobre su estómago el joven rubio comprendió que había mucho potencial escondido detrás del furinjutsu en ese momento naruto se estaba pegando hojas en la frente y balanceando kunai en las puntas de sus dedos itachi le dijo que esa era una lección importante para el control de chakra kurama también le había enseñado algunas cosas pero sobre todo lo ayudaba cuando estaba cansado como darle su chakra para que pudiera entrenar más tiempo naruto pasa al menos nueve horas diarias entrenando kenjutsu finjutsu y taijutsu kurama y itachi le dijeron que podría comenzar a aprender ninjutsu una vez que tuviera un control razonable del chakra y según kurama no tardaría mucho naruto le había preguntado a furbal si debía contarle itachi algo sobre lo que aprendió de agoromo pero kurama estaba en contra dijo que a pesar de todo itachi era leal a la aldea y naruto no le dijo nada al viejo okage sobre agoromo o que él era una reencarnación de indra y asura o tsutsuki porque todavía se sentía amargado por haber rechazado la solicitud de cualquier clan para criarlo porque naruto no sabía por qué una familia como todas las demás no podía criarlo soy realmente un monstruo naruto negó rápidamente con la cabeza las hojas de su frente y el kunai cayeron al pasto el joven rubio mantuvo una expresión estoica pero por dentro sintió como si alguien le hubiera apuñalado el corazón poniéndose de pie miró las palmas de sus manos el símbolo de la luna y el sol todavía lo confundían caminando por el campo de entrenamiento con las manos detrás de la cabeza pensó en sus padres antes de que pudiera pensar en nada de repente sintió dos chakras corriendo hacia él saltando una espada cortando el aire los ojos de naruto se abrieron al ver al chino bien mascarado con una katana en la mano quién eres tú exclamó naruto saltando lejos saltando hacia un árbol giró la cabeza justo a tiempo para ver a otro ambu listo para cortarlo naruto vio la espada moverse cada vez más lento hacia su cara naruto no tuvo tiempo de pensar en lo que le estaba pasando antes de saltar lejos del ataque de velocidad de nivel chunin normalmente cualquier otra persona se sorprendería por el niño pero se sentían y se veían tan sin emociones como una piedra aterrizando sobre sus pies naruto sacó un kunai de su bolsa y estaba listo para defenderse estos eran ambu y mucho más fuertes que él y sin mencionar que eran dos el rubio sabía que no podía correr más rápido que ellos era un niño y poder correr más rápido que un ambu sería imposible naruto necesitas mi ayuda dijo kurama enojado de repente naruto se vio envuelto en chacra rojo y sus ojos cambiaron ahora tenía un sharingan completamente maduro en cada ojo y una ranura roja sus uñas crecieron en sus manos dos veces más largas sus bigotes se veían más grandes y oscuros su cabello se volvió puntiagudo una capa roja de chacra lo rodeaba casi parecía hecha de burbujas una cola creció lentamente detrás de su espalda estaba de pie sobre sus cuatro patas mirando fijamente al ambu que estaba frente a él antes de que el ambu pudiera hacer algo naruto rugió al ambu más recano enviando una onda expansiva arrojándolo contra un árbol naruto inmediatamente se abalanzó sobre el segundo movió su mano derecha hacia adelante y la capa de chacra que rodeaba su mano se expandió y se movió hacia el ambu la mano hecha de chacra parecía cinco veces más grande de lo esperado el ambu evitó el ataque pero naruto ya estaba detrás de él y le abrió la espalda su sangre voló como una cascada alrededor de naruto también pero no tuvo tiempo de pensar ya que el segundo ambu estaba detrás de él listo para apuñalarlo entonces de repente una tercera mano hecha de chacra salió de su espalda y agarró la espada antes de que pudiera penetrar su espalda naruto movió su mano derecha inmediatamente y abrió su estómago sus entrañas cayeron al suelo la sangre piñó la hierba de rojo el ambu cayó de rodillas pero no emitió ningún sonido ni siquiera movió sus manos sobre su herida para intentar contener sus entrañas dentro los ojos de naruto se abrieron cuando vio lo que acababa de hacer el cuerpo comenzó a arder y pronto no quedó nada más que cenizas la capa de chacra que rodeaba naruto desapareció y el rubio cayó de rodillas las lágrimas corrieron por sus mejillas sus ojos se abrieron como un plato y su corazón latía en su garganta como un martillo soy un monstruo no intervino kurama antes de poder terminar lo que quería decir ni por un minuto pienses que eres un monstruo no eres un monstruo y el monstruo es quien envía a estas personas a matarte un monstruo es gente que amenaza con matar a un bebé delante de sus padres un monstruo es cuando alguien mata a un niño pequeño sin ninguna razón más que la de derramar sangre no tú un monstruo es cuando alguien te obliga a matar a las únicas personas a las que podrías llamar amigos un monstruo es cuando te obliga a matar a innumerables personas sin ninguna razón dijo kurama con honestidad en su voz con solo mencionarlo kurama recordó cuando atacó la aldea cuando kusina dejó el mundo naruto se quedó en silencio y pensó en lo que dijo el rubio no era tonto y sabía lo que itachi y todos los shinobi hacían principalmente en sus misiones después de una hora de nada más que silencio con las mejillas secas se levantó gracias kurama habló naruto en un tono de alivio y felicidad feliz de tener a alguien como kurama con él todo el tiempo volvamos a tu apartamento dijo kurama kurama se había asegurado de que su chakra no se expandiera y fuera detectado por todos durante la pelea pero aún así alguien podría haber sentido a naruto mañana yugao usuki era la espada china más destacada de konoha kure no sato su habilidad con la espada excedía con creces la instrucción básica que constituía el entrenamiento mínimo que se otorgaba a los ambú en cuyas filas se había asimilado como miembro de la división black cops de su aldea ninja yugao había estado expuesta a misiones que la mayoría de los ninjas dentro de las filas de la aldea ni siquiera podían imaginar teniendo en cuenta esta faceta de su vida yugao se sintió comprensiblemente molesta cuando el tercero kage iru sensarutobi le asignó vigilar al alborotador y paria residente de konoha al mismo tiempo se estaban implementando políticas de rotación de escuadrones la gran mayoría de la población adulta de konoha era consciente del hecho de que naruto usumaki era el anfitrión y carcelero de la entidad más poderosa conocida por la civilización como resultado de una hábil maniobra del difunto cuarto kage minato namikaze en un intento desesperado por salvar la aldea que había jurado proteger minato sacrificó su vida para contener al kyubino yoko dentro de naruto lamentablemente naruto fue visto como una representación física del sufrimiento y la masacre causada por el ataque de kyubi a konoha por ello muchos de los aldeanos recurrieron al acto terapéutico de destruir el cuerpo y el espíritu del niño de nueve años para obtener algún tipo de compensación por sus pérdidas durante una de estas sesiones terapéuticas yugao pudo rastrear a naruto que estaba siendo perseguido por un civil corpulento y ebrio de konoha unos momentos antes el civil antes mencionado había visto a naruto pasar caminando naruto se dio la vuelta al oír el sonido de una caja de madera siendo pateada a un lado el hombre borracho tenía un gran trozo de metal en su mano listo para dañar a naruto pero para gran sorpresa de los andu naruto esquivó el ataque y simplemente se alejó sin querer lidiar con idiotas borrachos yugao informó al ocaje de los acontecimientos de la noche tan pronto como pudo verificar que naruto había llegado a su apartamento una pequeña sonrisa adornó sus rasgos mientras observaba al chico desplomarse en su sofá y quedarse dormido con una sonrisa propia impresa firmemente en su rostro al llegar a la oficina de su comandante le contó los acontecimientos de la noche con todo lujo de detalles al anciano ocaje le quedó claro que el agente ambu estaba particularmente orgulloso de cómo el joven había defendido sus derechos el inconfundible indicio de orgullo es lo que llevó al tema de conversación actual entre ambos ocaje sama yugao habló con reverencia si me lo permite me gustaría enseñarle a naruto los conceptos básicos del kenjutsu para que esté preparado para tales situaciones si y cuando surja la necesidad él se enfrentó a un hombre borracho que no tenía entrenamiento formal en ninguna forma de combate el ocaje se dio la vuelta para mirar la enorme ventana de su oficina mientras reflexionaba sobre la petición de su protegido iru se namaba profundamente al niño y era dolorosamente consciente del maltrato al que estaba sometido a diario la idea propuesta por yugao le atrajo mucho hasta que se dio cuenta de que los miembros de su consejo tanto ninjas como civiles se indignarían si se enteraran de que el paria de la aldea estaba siendo instruido por uno de sus ninjas de élite las siguientes acciones sólo causarían a naruto más daño que bien ya que más miembros de la población podrían verse tentados a causar daño físico al niño cuando el ocaje se dio la vuelta para mirar a yugao identificó la caída derrotada del hombro de su comandante y adivinó correctamente que no le darían la respuesta afirmativa yugao chan comenzó el ocaje mirándola a los ojos transmitiéndole sus pensamientos sobre el asunto con esa simple dirección lo entiendo ocaje sama yugao captó las señales rápidamente sin embargo decidió continuar sólo desearía que hubiera alguna manera de transmitirle instrucciones al muchacho el dolor era evidente en sus ojos aunque sólo estuviera enmascarado por su determinación esa declaración despertó una idea en la mente del ocaje el problema surgió de la tutoría privada y la reasignación de las habilidades de un ninja competente hacia una causa perdida a los ojos de ambos consejos pero no de la transmisión de la instrucción yugao chan quiero una evaluación crítica de las habilidades físicas y mentales de naruto lo mejor que puedas presentada dentro de una semana a partir de hoy junto con un programa de entrenamiento recomendado para el chico para compensar cualquier falta en cualquiera de los criterios no puedo permitir que dediques tiempo a dar clases particulares al chico ya que esto sería visto con malos ojos por el miserable consejo pero tal vez puedas transmitir tus conocimientos en forma escrita yugao entrecerró los ojos y se encontró con los del ocaje la idea era acertada ya que inculcar los fundamentos del combate no requería de un tutor activo naruto podía aprender de los pergaminos sobre ejercicios adecuados kenjutsu básico si se tomaba el asunto en serio inculcaría la disciplina en su vida un valor muy importante para un discípulo de kenjutsu tras saludar con la cabeza a su comandante y con un rápido saludo yugao se volvió a poner la máscara y desapareció en una ráfaga de hojas el ocaje suspiró una vez más claro un problema importante estaba a punto de ser resuelto pero porque su ninja insistía en salir de su oficina usando un shunshin de hojas siempre dejaban hojas en su oficina suspiró un dolor de cabeza a punto de partirle la cabeza itachi le había informado que naruto estaba perfectamente sano mientras que eso trajo felicidad a su viejo corazón no pudo evitar recordar la voz y el rostro que tenía naruto la última vez que lo vio se preguntó cuando regresaría jiraiya naruto necesitaba desesperadamente a alguien en su vida pero el viejo sanin mencionó en su última carta que había decidido encontrarse con naruto una vez que se convirtiera en genin al mismo tiempo eso sonaba bien en el papel saruto vi sabía que fueron siete largos años para el pobre chico lleno de tristeza volvió a concentrarse en sus trámites naruto nuevamente en su paisaje mental naruto estaba frente a la jaula de kurama y su paisaje mental había cambiado ligeramente ahora en lugar de sólo un aburrido salón con agua en el suelo ahora había árboles alrededor kurama había dicho que le gustaba más el nuevo paisaje mental porque me llamas kurama preguntó naruto sabiendo que debía haber una razón por la que esa bola de pelo lo llamaba el zorro gigante en lugar de responder simplemente giró su cabeza hacia su derecha al girarse naruto vio a goromo parado allí pero una cosa naruto notó de inmediato ya que se veía más transparente casi como si estuviera desapareciendo lentamente a goromo osama porque estás aquí preguntó naruto respetuosamente mirando al hombre mayor dándole una pequeña sonrisa al joven rubio necesito decirte algo antes de desaparecer tiene algo que ver con tu padre afirmó y naruto tenía toda su atención en el siguiente capítulo capítulo 5 aprende el pasado hace mucho tiempo en una época olvidada por los pueblos del mundo hubo una era de ira duradera y guerras interminables la humanidad había sido condenada a luchar entre sí en una guerra eterna peleaban por razones insignificantes por cometer crímenes horribles unos contra otros o por ninguna razón en absoluto salvo la violencia y la muerte las distintas facciones a menudo intentaban mejorar debilitando a sus enemigos para que su propia fuerza militar pudiera ser más significativa sólo para que una fuerza mayor los abrumara más tarde la humanidad tenía una maldición una maldición desagradable y contagiosa que contagiaba a todos los seres una maldición más poderosa que cualquier guerra la maldición del odio una fuerza poderosa que puede hacer que una persona inocente se convierta en una bestia impulsada por la ira que persigue a quienes le hicieron daño mientras inflige más dolor brutalidad y propaga aún más odio entre la gente el odio era como un árbol que no hacía más que crecer a medida que más y más personas se veían afectadas por él nadie estaba a salvo de él ni siquiera quienes se vieron directamente afectados por él ni quienes presenciaron esos horribles estallidos de furia incluso se podría decir que era genético y que podía transmitirse de generación en generación pero que vino después del odio la mayoría diría que la curación se estaban curando del dolor de sus vidas y del dolor que habían causado a los demás sólo un imbécil creería que eso pondría fin al odio lo que viene después del odio sería cualquiera de las siguientes cosas vacío donde una persona perdería todo lo que alguna vez estuvo cerca de ella su propio ser el vacío que produjo fue como un fuego en constante propagación sin nada con qué apagarlo o incluso más odio donde la ira cegaría a las personas a la verdad y les haría aceptar que el mundo mismo era responsable de lo que les sucedió entre los humanos y su odio heredado había un árbol un árbol de enorme altura y poder igualmente enorme un árbol que era adorado como un dios este árbol tenía conciencia propia pero muy pocos conocían el alcance total de su intelecto este árbol observaba como los humanos a su alrededor luchaban y se asesinaban entre sí y se engañaban entre sí para su propio beneficio mientras hacían la vista gorda ante los demás el árbol sabía que si bien la humanidad tenía la capacidad para el bien y el mal la mayoría optaba por la segunda opción el árbol solía mirar a los humanos desde arriba y le disgustaba lo que veía a veces se compadecía de ellos por su corta vida y su debilidad el árbol colosal no sabía si le gustaba que lo alabaran como a un dios o que lo temieran como a los chingigami pero si toleraba el nivel de respeto que los humanos le demostraban incluso el árbol con toda su previsión sabía que un día la sabiduría se perdería la esperanza disminuiría el destino tomaría otro rumbo y la justicia caería simplemente estaba esperando que eso sucediera y que la humanidad fuera consumida por completo por el odio cada mil años el árbol de dios daba el fruto de un poder y una destrucción inconmensurables un fruto que contenía su poder en su interior las razones por las que nadie podía poner las manos sobre este fruto se habían perdido durante siglos hace miles de años un hombre llamado tengi era el líder de la tierra de los ancestros deseaba la paz y trataba de evitar la confrontación directa con sus oponentes para evitar que se produjeran guerras deseaba una alianza pacífica y negociaciones con ellos un día se encontró con una dama que podría considerarse una diosa a primera vista en términos de su belleza llevaba una túnica blanca con seis tomos en la parte delantera y un hermoso cabello sedoso y liso del mismo color que el de la nieve pero lo que lo hipnotizó fueron sus ojos no tenían pupilas y emitían un brillo plateado la vio contemplando el cielo nocturno con tanta paciencia nunca había visto a esa persona en su tierra así que le habló puedo saber quién eres preguntó tenji con curiosidad mirándola la señora por su parte no respondió durante un rato unos segundos después se giró para mirarlo soy kaguya o tsutsuki él encontró su voz muy melódica de dónde vienes qué deseas aquí y nuevamente kaguya no respondió por unos segundos no sabía si podía confiarle lo que quería o de dónde venía por lo que sentía de estas viles criaturas llamadas humanos estaban llenas de ira y oscuridad sin embargo de él ella no podía sentir mucho de eso deseo la paz paz entre todos un lugar libre de guerras y odio ella lo miró y vio que el hombre asintió con la cabeza no vengo de otra tierra en este mundo sino de las estrellas tenji por su parte se sorprendió al escuchar esto queriendo saber más sobre ella comenzó a tener pequeñas conversaciones con ella después de ese fatídico día tenji permitió que kaguya se quedara en su palacio estaba contento de que hubiera otra persona que compartiera los mismos ideales que él comenzaron a verse más a menudo y a pasar más tiempo juntos cada día que pasaba al poco tiempo los dos se convirtieron en amantes su devoción por la causa de paz de kaguya lo hizo amenazar de muerte a sus propios seguidores si se atrevían a amenazar la paz con la tierra de eso después de que su caso el ministro de la tierra de eso intentara secuestrar a kaguya tenji se horrorizó de los poderes divinos de kaguya cuando la vio matar a muchos de sus soldados en defensa propia finalmente tenji decidió traicionar a su amor para evitar que estallara una guerra sin embargo cuando ambos bandos intentaron capturar a kaguya ella comió la fruta del árbol de dios y obtuvo poderes inimaginables con sus nuevas habilidades lanzó el tsukuyoni infinito cuando tenji cayó víctima del genjutsu le preguntó qué era sin saber que estaba embarazada de sus hijos kaguya o tsutsuki por su benevolencia al poner fin a las guerras y detener la propagación del odio fue nombrada diosa conejo debido a sus dos protuberancias en forma de cuerno que se parecían a orejas de conejo al igual que shinju kaguya también era venerada como una diosa viviente en la tierra la gente se inclinaba ante ella en señal de respeto y reverencia por su poder y voluntad divina que muchos consideraban incomparables sin embargo kaguya no rompió la cadena del odio sino que simplemente la fracturó obligó a más personas a someterse a su voluntad de hierro para evitar que el odio se extendiera su poder que una vez fue elogiado pronto se convirtió en temido y en lugar de ser llamada usaje no megami pasó a ser conocida como oni demonio en algún momento kaguya dio a luz a dos hijos agoromo y amura ambos niños nacieron con el mismo poder que su madre la capacidad de usar chakra estos dos chicos adquirieron una destreza legendaria propia utilizando su propia habilidad inata cuando agoromo y amura se enteraron del acto inhumano de su madre de poner a las personas bajo su control y usarlas como marionetas quisieron enfrentarse a ella pero agoromo sabía que aún no tenía el poder suficiente para ir en contra de su madre pronto se encontró con un sapo llamado gamamaru que podía utilizar la energía natural intrigados por el poder del chakra senjutsu tanto agoromo como amura fueron al monte nyoboku y a gamamaru allí agoromo aprendió a utilizar la energía natural chakra senjutsu cuando regresó para confrontar a su madre se sorprendió aún más agoromo se horrorizó al pensar que su madre que lo había engendrado pudiera volverse una con la vil criatura que tenía frente a él durante el enfrentamiento agoromo despertó el rinnegan los ojos de dios debido al dolor de haber lastimado a su hermano amura a quien su madre estaba controlando agoromo tuvo la suerte de que gamamaru le hubiera dado una etiqueta con el kanjit para curar lleno de chakra sabio que usó para curar a su hermano de la herida mortal que recibió amura porque madre porque cometes actos tan atroces no te importa la gente de esta tierra preguntó agoromo enfurecido el chacalo es todo es vida y es alma necesita volver a estar completo niña insolente te atreves a traicionarme dijo caguya con un rostro sin emociones los dos hermanos lucharon en una batalla cataclísmica que dejó cicatrices en la tierra con todo su poder los dos hijos lucharon hasta el límite de su voluntad para derrotar a la bestia que era su madre sin embargo el jubi estaba conectado al mundo al igual que el mundo estaba conectado al jubi era inmortal por lo tanto si no podían matar a la bestia la criatura tenía que ser sellada dentro del cuerpo de una persona para no provocar una catástrofe aún mayor de esta manera agoromo selló el chakra y el alma de la bestia dentro de sí mismo y el cuerpo de su madre quedó sellado dentro de la luna que creó con uno de sus movimientos decisivos el chivaku tensei de los seis caminos la cáscara de las diez colas también quedó sellada dentro de la luna de esta manera agoromo se convirtió en el primer hinchuriki del mundo y al igual que su madre antes que él su propio poder se elevó a nuevas alturas él como su madre se convirtió en un dios uno aún más reverenciado que su madre manejando la mayor arma del mundo el chakra agoromo quien más tarde se convirtió en monje llegó a ser considerado como el rikudou zenin sabio de los seis caminos mientras que su hermano amura fue a vivir su vida en la luna donde podía estar cerca de su madre agoromo creó una religión a la que la gente pudiera aspirar creer en ella y darle esperanza esta religión se llamó ninzu más tarde conocida como ninjutsu aspiraba a traer la paz a todas las tierras enseñando a la gente sobre el chakra y sus usos de una manera pacífica por eso agoromo compartió su chakra con diferentes personas que estaban dispuestas a seguirlo en su búsqueda para generar un cambio en este mundo esperaba que la gente conectara el chakra con su energía espiritual chakra yin lo que permitiría que los demás se entendieran entre sí más adelante en su vida agoromo tuvo dos hijos el mayor se llamó indra o tsutsuki y el menor asura o tsutsuki agoromo sabía que no podría vivir mucho tiempo incluso con su chakra físico sólido chakra yang la razón es el chakra extremadamente potente y vil que fluye a través de sus espirales de chakras por lo tanto tenía la intención de enseñar a sus hijos y a sus seguidores actuales a quienes consideraba compañeros todo lo que sabía sobre chakra y ninzu antes de poder pasarle el manto a uno de sus hijos indra y asura tuvieron una infancia relativamente tranquila asura era muy cercano a su hermano mayor indra a quien idealizaba y esperaba que algún día se pareciera a él indra bueno se podría decir que era más apartado de los dos niños pequeños pero aún así se preocupaba mucho por asura cuando llegó el momento tanto indra como asura comenzaron a aprender ninzu era bastante claro que indra era más intelectual y estaba más interesado en sus estudios y en la práctica de los aspectos prácticos del ninzu en comparación con asura quien generalmente decía es aburrido porque debo estudiar esto se podría decir que indra era un prodigio en el campo del ninzu mientras que asura era todo lo contrario un día indra creó usos más prácticos del ninzu al afirmar que se pueden utilizar varios elementos de la naturaleza cambiando el flujo de chakras en el cuerpo y moldeándolos de forma diferente mediante sellos manuales saru mono tatsu dragón me rata tori pájaro mi serpiente usi buey inu perro uma caballo tora tigre y jabalí itzuhi carnero u liebre la gente quedó muy impresionada con este descubrimiento y algunos incluso empezaron a susurrar que indra sería quien continuaría el camino del ninzu aunque agoromo estaba contento de que su hijo estuviera progresando en el ninzu y extendiendo sus usos en algún lugar tenía la persistente sensación de que indra se aislaría más a medida que su destreza aumentara al mismo tiempo asura permanecería su sombra aún así tenía grandes esperanzas de que sus dos hijos hicieran lo que él no pudo hacer en su vida es decir generar un cambio revolucionario en este mundo que haría que las personas se entendieran aún mejor y crearía un mundo lleno de amor y armonía más tarde se hizo evidente que indra adquirió el chakra yin de su padre y la destreza visual energía espiritual mientras que asura adquirió el chakra yin de su padre y un cuerpo fuerte y longevidad energía física como en los años siguientes indra despertó su sharingan ojo de la rueda de copia mientras salvaba a su hermano de un oso furioso desde que indra despertó el sharingan parecía haberse vuelto más frío con la gente comenzó a visualizar que uno puede conquistar cualquier cosa a través del poder y siempre se apegó a lo que es correcto e incorrecto y se apegó a sus reglas en comparación con su hermano asura no era demasiado avanzado en el uso del ninzu y nunca podía seguirle el ritmo durante las sesiones de entrenamiento sin embargo a la gente le gustaba la actitud más alegre y tranquila de asura lo que hacía que fuera más fácil hablar con él que con indra un día un amigo de asura acudió a él para pedirle ayuda asura mi madre parece estar muy enferma y la cura que estoy buscando está al otro lado del bosque y llegar allí a través del bosque llevará tiempo practicas ninzu no podrías ayudarme dijo el hombre suplicante asura era considerado una persona amable y servicial por lo tanto la gente acudía principalmente a él o a gormo cuando era necesario sí supongo que podría hacerlo sólo espera aquí y observa me dijo asura con una sonrisa burlona hizo sellos manuales específicos y una fuerte ráfaga de viento soplaba desde la palma de sus manos que arrancó un sendero hasta el final del bosque abriéndose paso rápidamente hasta el final más tarde ese día indra reprendió asura por ayudar ciegamente a alguien sin pensarlo dos veces porque el hombre al que asura ayudó sólo quería que se talaran los bosques para su propio beneficio egoísta indra luego encerró al hombre en una mazmorra y le advirtió a asura que no se acercara a él asura que era una persona indulgente fue a sacarlo sin embargo cuando asura sacó al hombre de la cueva la mazmorra estaba dentro de la cueva se encontraron con indra esperándolos allí qué estás haciendo asura no te dije que no te acercaras a ese imbécil preguntó indra con voz monótona su rostro no reflejaba emoción alguna ni y san deberíamos darle otra oportunidad castigar a alguien por actos tan inútiles no es el camino y él no ha hecho daño a nadie dijo asura no importa lo que hizo fue contra las reglas y debe pagar el precio por ello lo dijo de una manera tan indiferente que hizo estremecer a asura asura saltó frente al hombre para protegerlo indra saltó hacia asura y lo empujó hacia el árbol asura golpeó el árbol antes de caer al suelo no lo admitiría pero su ni san golpea fuerte indra más rápido que un rayo tenía su mano dentro del pecho del hombre brillando con chakra de la ración chakra del relámpago ni san por qué hiciste eso asura estaba asombrado de que su ni san pudiera matar a alguien así como así cuando indra se volvió para mirar a su hermano asura vio que los tres tomoes giraban amenazadoramente en sus ojos en ese momento vio el odio en los ojos de su hermano este mundo necesita orden necesita cambio y sólo a través del poder se puede tener la esperanza de lograr una revolución como esa eso fue todo lo que dijo indra sombríamente antes de desaparecer del lugar asura por su parte no podía comprender por qué su hermano comenzó a actuar maliciosamente desde que despertó el sharingan a menudo se sentía intimidado por esos ojos pero no le daba importancia pensando que no era nada después de un rato hizo una tumba para el hombre y simplemente se paró frente a ella en la quietud de la noche cuando se giró a su derecha vio a su tosan padre de pie a su lado indra ha cambiado asura sus ojos son como los de mi madre esos ojos le dan un poder inimaginable él desea el orden en este mundo y quiere hacerlo a su manera la forma en que practica el ninzu no es como yo pretendía que se difundiera dijo agoromo con un suspiro cansado después de unos segundos de silencio asura se alejó del lugar con el paso de los años se hizo más evidente porque indra era considerado un genio podía lograr cualquier cosa con poco o ningún esfuerzo y comenzó a vivir una vida solitaria creía firmemente que otras personas simplemente inhibirían su crecimiento y potencial asura por otro lado no podía hacer nada por sí solo pero a través de su determinación y voluntad junto con los ideales de confiar en los demás sus amigos los talentos de asura florecieron como una flor en primavera a diferencia de indra que llevaba una vida solitaria creyendo que los demás sólo lo obstaculizarían asura se convirtió en un líder capaz reuniendo muchos seguidores leales la mayoría de los cuales eran sus amigos de la infancia él al igual que su padre deseaba comenzar a difundir el ninzu en el mundo con la ayuda de sus amigos al final al ver los logros de indra y asura agoromo decidió elegir entre los dos el heredero del ninzu el prodigioso hijo indra o el inútil y sin talento asura el conocimiento de las hazañas de su hijo menor y la cualidad de nunca darse por vencido ante la bondad interior de las personas le dio a agoromo la esperanza de que la cooperación y el amor traerían la paz verdadera al mismo tiempo el deseo de poder y dominio sólo traería una paz temporal así asura fue elegido heredero de ninzu al oír esto indra salió de la habitación enojado por la lección de su padre mientras que asura estaba conmocionado padre porque yo ni sanaría un mejor trabajo que yo dijo asura si bien creo que indra te supera en ciertos aspectos el ninzu debe difundirse para enseñar amor y compasión y usarse para traer paz uno debe ser amable y estar lleno de amor y tener mucha paciencia para eso esas son las cualidades que veo en ti hijo mío más tarde esa noche cuando todos estaban celebrando asura fue a encontrarse con su padre nuevamente en algún lugar de su mente aún persistía la duda de si su padre había tomado una decisión equivocada llegó a la puerta que conducía al salón donde estaba sentado su padre y caminó lentamente pronto llegó al lugar y vio a su padre sentado allí con los ojos cerrados fue la decisión correcta tosan preguntó asura en un susurro agoromo abrió los ojos que parecían emitir un extraño resplandor violáceo y tenían varios círculos concéntricos y un pequeño punto negro como pupila se quedó mirando a su hijo menor durante un rato y respondió asura el mundo siempre ha estado en constante lucha y guerras y ha comenzado algunas de las cosas más impensables la vida humana es algo precioso que no debe desperdiciarse en guerras creo que un día el mundo conocerá la verdadera paz el amor y la compasión son una parte esencial de eso indra se parece cada día más a mi madre traer la paz al mundo a través del poder y el dominio es sólo temporal y con el tiempo la gente llega a tener el poder que los domina porque no pueden comprenderlo ven aquí hijo mío ahora te transmitiré lo que ahora es tuyo asura se acercó a su padre tras lo cual agoromo tocó la frente de asura con sus dos dedos y le transmitió su chakra yan también incluía los poderes de los seis caminos senjutsu en otra parte de la aldea indra acababa de matar a sus dos seguidores más leales con el rostro manchado de lágrimas y un solo pensamiento en su mente cada vez que alguien cercano a mí muere mi sharingan evoluciona pronto su sharingan evolucionó al manje kiou sharingan tres tomo es convergiendo juntos para tomar la forma de un remolino furioso por la elección de su padre y por haber perdido lo que consideraba suyo indra desafió la decisión de su padre lleno de ira celos y odio indra atacó a asura y reclamó lo que consideraba su derecho de nacimiento sin embargo con la ayuda del chakra de otros que converge con su poder y el de sus rikudou seis caminos asura despertó la habilidad de usar mouton y derrotar a su hermano mayor indra que no se tomó su pérdida a la ligera abandonó el área antes de declarar que nunca seguiría su camino de ninzu y pasaría su vida tratando de destruirlo unas semanas después de que indra se marchara agoromo contaba sus últimos meses en la cama sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida también sabía que una vez que muriera los hubi volverían a ser libres para evitarlo separó el chakra de las diez colas en nueve partes separadas y utilizando un yotón bambú sososo creación de todas las cosas hizo cuerpos para los nueve chakras que iban desde ichibi una cola hasta kiubi nueve colas más tarde insufló vida sus nueve hijos agoromo llamó a los bijus sus hijos y puso el chakra en los respectivos cuerpos cada biju tenía una habilidad diferente unos meses después agoromo fue a su paisaje mental para tener unas últimas palabras con sus nueve hijos miró a kurama kiubi con una mirada sombría en su rostro kurama tenía algunas lágrimas rodando por su rostro aunque estaba tratando de mantener su actitud dura era su hijo mayor y sabía cuánto le dolería unos segundos después los miró a todos con una sonrisa serena en su rostro y dijo no viviré mucho más shukaku una cola matatabi dos colas isobu tres colas son goku cuatro colas coco cinco colas saiken seis colas chomei siete colas yuki ocho colas y kurama nueve colas incluso si están lejos siempre estarán juntos tendrán tamaños diferentes a los de ahora y nombres diferentes pero llegará un momento en que serán guiados por el camino correcto espero que aprendan lo que es la verdadera fuerza agoromo mira a kurama y sonríe levemente y dice antes de ese momento ese día agoromo supo que llegaría un momento en el que alguien nacería para traer paso destrucción poco después de su muerte asura tuvo tres hijos rokuotsutsuki más tarde conocido como roku uzumaki fue el fundador del clan uzumaki asura le confió la espada dark blood antes de que abandonara el mundo vivió más que todos sus hermanos muriendo mientras dormía a la edad de 249 años ajana otsutsuki fue la creadora de los movimientos más poderosos del kenjutsu conocida en todo el mundo como el silencio rojo más tarde se casó con roku y tuvo siete hijos cuatro niños y tres niñas asura le dio el pergamino más poderoso el secreto silencioso pero ajana nunca pudo entender lo que el pergamino podía hacer el pergamino estaba en blanco y nadie podía escribir nada en él y ni siquiera podía ser destruido por el fuego o cualquier tipo de ninsu por lo tanto pronto fue olvidado después de algunos siglos asura le entregó a saikatsu otsutsuki el bastón de los elementos y lo transmitió a sus hijos y nietos más tarde fue conocido como saikatsu senju el fundador del clan senju lo que iniciaría una larga rivalidad con el clan uchiha indra otsutsuki había tomado el abanico de guerra de su padre antes de que éste se fuera y se lo había pasado a sus futuras generaciones indra pronto fundó el clan uchiha y tuvo cinco hijos dos niños y tres niñas eteso uchiha daiminak uchiha atara uchiha sinata uchiha y ilka uchiha cada uno nació con la habilidad de usar el sharingan más tarde manje kyo sharingan naruto escuchó a goromo durante toda la historia y sabía que las guerras habían estado ocurriendo durante mucho tiempo pero ver que habían pasado casi dos milenios desde que a goromo dejó este mundo y los humanos todavía estaban en el ciclo del odio terminará alguna vez se preguntó naruto sin saber aún la respuesta dijiste que querías contarme sobre mi padre afirmó naruto a goromo asintió con la cabeza no le quedaba mucho tiempo en este mundo pero quería saber que quería hacer naruto con su vida él creía que naruto era el indicado para traer paso destrucción pero con la forma en que naruto estaba siendo criado estaba preocupado por lo que podría ser por lo general querría esperar hasta que naruto tuviera al menos 10 años para acercarse a él pero no le quedaba tiempo lo haré pero antes de hablar de eso de repente aplaudió y dos figuras aparecieron detrás de a goromo naruto los miró a ambos y no pudo evitar tener la sensación de que ya los conocía el primero tenía una cara extraña y amigable y estaba sonriendo pero el segundo miraba a naruto casi como si esperara pelear con el niño el segundo tenía cabello largo y oscuro que le llegaba hasta la mitad de la espalda un extraño abanico de guerra atado a la espalda y vestía una armadura roja siguiente capítulo un extraño abanico que lease avocada el segundo 1 1 6 6 8